Ha regresado a visitarnos y tiene con muy buenas noticias. Daniela, casi tres años fuera de escenario, fuera de las cámaras, fuera de las radios, pero ahora regresas con todo. Ay sí, gracias nenita, gracias chicas por esta linda invitación. Feliz de poder estar ahora presentando este nuevo sencillo que se llama Virar la Página. Se acabó, adiós. Se acabó, ya. Borrón y cuenta nueva. Ya, viras la página y ves así un nuevo futuro. Y habla más o menos de estas relaciones que de repente se estancan y como que la mujer no tiene esa decisión de decir, ¿sabes qué? Voy a tomar fuerzas, me voy a valorar, me voy a amar y voy a virar la página. Claro, esas relaciones tormentosas que a veces puedes estar a virar la página por el miedo. Así es. ¿Qué puede pasar después de eso? A quedarte sola, a decir, uy, ¿ahora cómo voy a hacer sin él? No chicas, atrévense. Óyeme, y durante esos tres años pasaron cosas maravillosas en tu vida porque también eres mamá. Sí, maravillate. Dejaste todo por el bebé. Sí, esa fue mi prioridad, sí, 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 bueno, me casé, este, felizmente con una familia maravillosa, mi hijo, Vladicito, que es lo más bello que tengo, ya es un niñito de dos años. Tienes otra fuente de inspiración ahora, ¿ah? Sí, te juro. Óyeme, Dani, y esta canción también es algo distinto porque es bachatita, ¿verdad? Es una bachata, y si sabes que te cuento, es una bachata pop, muy romántica, la canción también tiene otra versión bailada, que es para las radios, recién hicimos el lanzamiento de mi nuevo videoclip, que ya lo pueden buscar en YouTube, Daniela Guzmán, mira la página, ante los medios de comunicación, hicimos una red de prensa súper linda, este, y bueno, tuvieron muchas preguntas, pudimos hacer un acústico también con Carlos Montalbán, el productor de la canción, nos fue excelente. Y hoy vamos a ver también el video mientras ella canta, así que, efectivamente, cada niño viene con el pan bajo el brazo, y este vino con canción nueva, mirad la página, así que damos muchísimos éxitos, y la vamos a escuchar a continuación. Muchísimas gracias.